MADO, MADO, MADO ARRIBA MADO, MADO, MADO ARRIBA EMPIEZA CHECKIN EN 3, 2, 1, TIEMPO Con esos chistes malos me quiere desconcentrar Pero todos te conocemos, no me voy a preocupar Él no tiene coherencia, tampoco versatilidad Y si me llega a clavar algo, será por casualidad Si te la clavo, será tu mamá, o a ti tal vez La clavo, cabeza de clavo Si quieres, te lo clavo Oye, eso ni siquiera causó risa Tu carrera se declina Es más, yo también a tu mamá se la clavaría Pero lamentablemente a mí me estorba la silla Me estorba ya la silla, como Pancho Villa Con tu mamá y tu tía en la orilla No hay pedo, se la meto en conclillas Wow, así de fácil, tranquilo, yo lo intuyo Que con las rimas sencillas yo te destruyo Tú le quieres meter la verga, bueno, es asunto tuyo Yo le meto huevos para ella llenarla de orgullo Ella llenarla de orgullo, si ya tiene un orgullo Fui campeón ayer en el fútbol Soy campeón en la lucha libre, mi cabrón Y tal vez me hagas improvisar un poquito más y voy a ser campeón Está chido que tú quieras ser un referente Pero lo serás en el futuro, no en el presente Tú puedes ser un campeón, eso sí es evidente Tiene talento en las patas, pero le falta en la mente En la mente porque soy un puto de mente Improvisando de delante de esta bonita gente No somos del este, tampoco del oeste Hemos siendo cuartete de memente ¿Ves? Tantos años y no aumenta el nivel El cuartete de este güey está tan pendejo Que de seguro el güey dice trío de tres Última En la madera Saco los morres sin fotito, no hay pedo Digo de tres, tú y yo y tu morra No te creas, no te creas ¡Aplausos, crees! Sí, te silla, no te creas Benedicto, a la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva La noche se cosa bien oscura Recuerdo que el MK de mí Él se burlaba Porque no tenía pelo Es lo que se comentaba ¿Escucharon lo que él decía? Ahora estás pelón Tú miras vueltas Que da la vida Que da la vida Pero yo también estoy entendiendo Es más, algo Estoy reteniendo Pendejo No es que me esté burlando Y hasta la fecha Doy pendejo Lo sigo haciendo Él está Bien pendejo Porque aparte de lo que le dijo No contestó el pendejo Este que me está yendo el flow Pensaste que se me iba Pero regresé más cabrón Es que esto ya no es rap Es una plática entre pelones No voy a dar nada de eso Ni discusiones Solamente me tengo que concentrar En mis renglones Para enseñarte que entre cuatro Puedes ser mis patrones No es cierto No seas mamón Tus patrones no son Los mejores en la improvisación Es una discusión de pelones Pero el que se coge a la buena Soy yo Ni soñando ni cagando A mejor calle ese rapero Que usted ni siquiera está al mando No eres un comando Pero te pongo el control Para que veas que estoy al mando No sé si lo quisiste decir así Pero lo neta que este perro Está bien frío Estás hielo No sé si lo entendiste Estás frío Por eso estás anexado Estoy frío Porque tú no me calientas Tengo que hacerlo yo mismo Para ver si es que te mantienes alerta Maldito feca Ya no sé que tengo que soltarte Ese es mi maldito problema Estás bien mal Si yo no te caliento Es porque yo no soy comal Eso es lo que más te irrita Él sabe que a las que caliento Son a las gorditas Pero no le pega al cien Dice que estoy mal Pero no algo por mi bien ¿O qué quieres hacer? ¿O qué quieres hacer? Eres un pelón Al que no le quiero creer No me quieres creer Pero se me quita la gorra Tú lo vas a ver Es más Hasta lo puedes creer Si lo tocas Un milagro te va a hacer Si es verdad Desde aquí Miro mi futuro Y tengo un perro Y una casa seguro Por eso es que no me apuro Y pendejos como tú Pendejo Ni procuro ¡Bien! 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 Decisión de mis nueces La cuenta de 3, 2, 1 Se la llama ¡Adena! Soy de la Frente Mayor Te la damos en 3, 2, 1 ¿Cómo matar de este güey Que se siente grande? Voy a matar a la Tori Simplemente hoy ya no es alarde Voy a arrancarte la cabeza Y después con ese pelo de estropajo Voy a limpiar tu propia sangre Me siento grande Eso sí que es cierto Pero yo te lo explico Justito aquí en el momento Que no ves ya mi porte Que no ves mi intelecto Me siento supermanso Soy el gigante de hierro El gigante de hierro Esa mierda tú que puedes dar De esa mierda Tú ahorita me quieres hablar Habla de superman Es el gigante de hierro Yo de rock puto Al estilo de Black Sabbath De Black Sabbath Solo rivo en ar Porque su cerebro Del puto tensión Ya no da más Y digo a la Kazan Yeah, yeah Que me dice esta niñita No eres superman Yo infiego cripto Nita De cripto De cripto Nita O de cripto Al man Pero este es del Bitcoin Pero del cripto No da más ¿Entendiste? Puta Si se tiene que esquilear Y si esquileas en la primera En la cuarta Hay que rematar Rematar rápido El transito Yo soy un maniático Tú eres la cripto Eres el pambicoin Pa' tu casa Pendejo No entiendes la emoción Ni la noción Ni la emoción De lo que hay en el corazón La noción Ni la emoción Pinche barras Tan pendejas Ni siquiera las buscas A algo Te asemejas Adivinando las rimas Y la adivinaste Y en la misma Te acomplejas Te acomplejas Rimando con pendejas Y después se traba Vete a llorar otra vez Por esa puta vieja Pa' tu casa Y no vuelvas justo acá Porque está aquí La Doris O sea Tu papá Mi papá No está aquí Pendejo De esa mierda Tú me quieres hablar hoy Perra barata Simplemente porque Estás ahora aquí Podría estar el fin Pero no La vieja del data No la vieja del data Y no la vieja de todos A Juan Bosco Que en la parcha Se la parchan Hijo puta Y pa' su casa ¿Cómo dices que no? Es que era de su data Yo no sé qué pedo hoy La última vuelta Creo que la da el tensión La última que le doy Al cabrón Es el Adoris Y Argentina Hoy No quedarás campeón Nada más pensar No había En tu pinche repertorio Tres estrellas Y la estrella más grande Que hay en el oratorio Y pa' tu caso Puñetas Yo sí respondo Al cien por ciento Yo traigo esas pensaditas Que te guardas En los cuadernos Tienes que tú Eres nota de señalos Tienes que las tienes Tienes que las tienes Tienes que las tienes Tienes que pierden Tres, dos, uno Se la lleva Tienes que no pierde aquí Ay, qué jugador Improvisando con la putiza Venimos bien recia Para que veas Mira que mi nivel Está compleja Eres el héroe Y en esta época Ya no quieres ser héroe Ni el Julio Iglesias Tienes que las tienes que hacer Disculpa Disculpa Mi niño tía Una disculpa Una disculpa ¿Ya ves? Como si estás bien Pinche niño tía A una mil Me cogeré Es lo malo del pendejo Quería hacerlo tan complejo Así es complejo Ve Verga complejo Ve En serio Por esa madre aplaude usted En esta mierda Mira ¿Qué pasa bro? ¿Cuál sigue? ¿Cuál otro medicamento Tirarás hoy? Acido destrona Para tu silico Acido acetil sale silico Acido nítrico Empírico Perso lírico Eso pasa con los drogadictos Saben todos los químicos De memoria Los canijos Pero En esta mierda Mira Te ven con el compase Para que veas Yo me sé mucho Pero dejales ¿Dejales? Eso está muy mal ¿Quieres vivir la vida De normal Por no pegar en el freestyle? Yo me sé todas las drogas Carnal Y ese dolor Te lo quito Que torolaco sublingual No Te explico Lo que pasa en esta vida No es que no la armen En el freestyle Es que la vida Está canija Y trabajo mucho Mi niña Para no estarme quejando En los eventos Porque mi vieja No me deja ver a mis hijas Yo no me quejo De las mujeres Y si por el domingo A eso te lo refieres Que culero Trabajar y trabajar Porque todos trabajamos Y no en lo que quieres Para Chile Porque eso es lo que estudié Negocios internacionales Y a eso me dedico Le cala a usted Porque en esta mierda Que ha pasado Usted es loco del barrio Y yo nada más Un simple universitario No puedes hablar de mí Sin antes conocer Licenciado Abogado Dígame Que es usted Criticando Sin saber A mí me valen verga Tus estudios Yo estudié para Chef Chef Tengo un aplauso Banda Está muy apagado Está muy apagado La déplica Ahí está Dale brinca 3, 2, 1 4 Ya me enfrenté contra ti En convivo Y no eres tan fuerte Ahorita te lo digo Maldito mediocre Para que veas Que hoy si tengo wonder Ahorita mismo Vengo aquí A cagarte Pero ahora Si todos te punan Perro Infante Te fuma Dices que no soy Tan fuerte Pendejo Entonces ¿Por qué no me has ganado Ni una? Porque apenas llevo Dos veces que me enfrento Por eso es que ahorita Tengo mi entelecto Me estoy trabando Pinche vato Pendejo Pero al menos Te digo Pinche visco culero Claro que sí Critícame Lo que tú quieras Es sentencia Perro Yo aquí muestro presencia Sabes cuál es tu herencia Por no tener tus causas Yo soy tu consecuencia Yo sí tengo un chingo De consecuencias Y no me quejo Maldita ramera Me quejo de tus ojos Porque te quejaste Allá en convive De mis patas O no ramera Ay Claro que sí No tienes aspiración Ni condición Mucho menos Que hasta de campeón Cabrón Dime qué haces En esta ocasión Que es lo peor Que es lo peor de ti No tener motivación Tampoco tú tienes Hoy en día Por eso te mato Te maltrato en el pit Para que veas Puto novato A mí no me gana Este maldito En un 4x4 Porque yo soy tu padre En esto Entiende lo bastardo Claro que sí Que esperan muy poco Aguilar No Te lanzas de una atalaya Y nada más No ganas mil batallas Como las que se hallan Vete pa' allá Te vas de cerquita Para que escuchen Mejor tus pendejadas No Estoy acostumbrado A estar dos escalones Arriba Imagínate ahora Con mi altura Lo que digan Para mí Ni siquiera tienes Tanta autoestima Lo que te quema Es el fuego De la mina No es lo mismo Dos escalones arriba Estás acostumbrado Pero no a tener Astigmatismo Ahí hay uno No son dos No sé cómo Las matemáticas El profe te enseñó Uno Dos Checa Uno Dos Checa Uno Dos Probando Uno Dos Tres Cuatro Este te ganó Sordo y ciego Este brother El burro no oye Pero bien Que le compone Súbete al tercero Si quieres Pinche cabeza De boiler Si no me quieres Escuchar Oime Para ganarte a ti El segundo Me bastó Escuchaste bien El segundo Me bastó Tú jugando Con la banda Bastón La banda Te da Bastonazos Eso no te mejoró Juego con la banda Bastón Te juego de toque Con banda Gastón ¿Quién se gastó? Gastón de toque Pendejo Por si no entendías Nada más que de las batallas Tú no sabes Ningún día No me gusta El de toque De a toque Nos damos Para que veas Quien tiene mejor rayón ¿Quieres decir Que tengo la elevación? No es solo Por mi voz Solo por mi voz Eres el portavoz Tienes voz de porta Otra no Ahora la cosa nuestra Te cabio Ya quiere bajarse Ese cabrón Porque desde el estrado Pino Tienes voz de mayor rayón No hay rayón ¡Qué bendito del maestro Clint! Ahora cuéntate Tres, dos, uno Se la lleva Se la lleva Luz Tres, dos, uno ¡Mamá! ¡Mamá! El atazo sientes Que prende el ambiente Si llega la gente Eso es evidente Algo que tienes que tener consciente Es que por tu pasado Te entrego un presente Así de fácil Yo hago algo fuerte Si es que el atazo Tú te pones de frente Pero es que lo que pasa Es que te noto nervioso Por eso te limpias Y apretas los dientes ¿Sientes cómo les vas? Parece que ahora Tú te me vas Tú eres muy bueno Pero una batalla Y es que quien se fue La de la MK Y es que ¿qué pasa? Eres miserable Parece que a ti Te sento todo tarde Tú no paras de subestimarme Y el que se reestima Se empurra a hacer a grande Oye, pasa, pasa, pasa Que después de eso Te mando a tu casa inestable Porque yo me hice regular Y por eso yo me hice más estable Tú eres un ser detestable Por eso no eres orgullo de madre Y es que si te vas a lo alto Te lanzas Es un acto responsable Es que yo estoy orgulloso de mí No ocupo de terceros Pero te enseño cómo se hace Para que los compases Seas más certeros Yo me voy primero Y para que entiendas Que rapeas culero Es que si te enfrentas a mí Vas a tener los nervios De acero Resparo Fue como debe de ser No tiene nada Se muere de sed Yo sé de sangre Porque estoy Lo meto en vinagre Para que veas Que tengo el poder Ey, men ¿Quieres verme desde allá? Me vives chiquito y orejón Pero lo que no entiende el cabrón Que le falta ese don Y yo tengo todo el sazón El ron Pa' que te pongas Hasta el culo Cabrón Yo no lo dudo Siempre seguro Y si se pudo Porque yo no siquiera Le pregunto No se acuerdan de AMK Pero cuando me ven Se acuerda todo mi grupo Ey, ey Ese grupo Por eso no me preocupo Y hay algo que tú te equivocaste Y eso lo procuro Tú puedes decir que eres bueno Pero eso no en un futuro Porque aunque tú me subestimes Bien dice lento Pero seguro Y así no me apuro Siempre le pego Parece que en la base yo le llego Y es que si te metes con H Entonces es normal que al falsarte Siempre lo quemo Y acelero Porque tú quieres quedar bien Quieres poder tener poder Para volverme a ver crecer Y así de fácil Ven No es que no tienes el nivel Tú lo haces para lucirte Yo lo hago para sentirme bien Así de fácil Es la diferencia que yo te expliqué Pues una cosa es querer ser grande Y otra cosa es querer comer Ey Pero esta vez pierdes tu cuello Vas a verlo en pequeños destellos Mientras este te lo muestra más bello Mira que me critica lo aquello Pero dice que no soy bueno Como ven a este pendejo Yo no digo que soy bueno Para eso queda la opinión de ellos Así que mejor que te calles Porque yo voy a dejarlo en el braille Dice que no tengo el nivel Rappero mejor que te calles Yo tengo el nivel Y soy capaz más de irte Porque este rapero Pierde el interés Y el inter Para que veas Que este rapero se va en la marea Pa' que tú no tengas lo que yo tengo Yo me mantengo fresco en cualquier marea Y este en el vómito de letras Tanto así que lo omito Y de estas no te escapas Traje la vereta Un aplauso para la batalla Un aplauso para la batalla Recuerden que se va a ser Bien, pichar Bueno, ahí está A ver, pichar bañil 3, 2, 1 Se la lleve en mi cama Venga, pichar bañil Right hían, pichar bañil TalLA Pero arriba El sicilandro Por el cilantro y trajiste perejila Bueno, lo tengo que hacer serio Del lado para que no entiendes la vez Dije que lo tengo que hacer en serio De un lado del hemisferio hago crash Y del otro neocortex No cortes, hoy traigo unos nikes pirata Porque la apariencia de eso el rap no trata Se trata de meter rimas como en catarata Algunos saludan, pero él se ayuda La palma de Buda, otros se deshidratan Yo no veo, lo siento, mano, ¿qué te pasa, pana? Si me paso, yo te me paso bien delante Te metes toda la verga, doris recama No es cilantro, perejil, perejil, perejil Manito, dime qué te pasa Simplemente que soy el alfa, alfa, alfa Alfa, alfa, pa' casa, mano Eso es súper lógico Manito que te mata con un estilo que es único No me puedes entender ni los tópicos Tienes cara que pareces tan mongólico Mólico, yo me siento aquí un mórbido Pero de flow humano porque tengo el sonido Se coge a las morras menores Es un pedofilo que tengo en cada prosa Te mato, pato, pato, que me suena bien hermosa Es defecto mariposa, chao Que te manda a la osa, bravo Yo sí tengo estilo en la base Yo soy artista, lo sabe y renace El renacido, lo siento, mi hermano Me llego esta tuya, Leonardo DiCaprio, papá Después de haberse sido renacido Y de haber perdido por más de 20 años consecutivos Están de testigos y así Yo también puedo competir Si se trata de hacer free En esta entrega de los Oscars Chris Rock, Will Smith Así, shit, o decir, o decir Que es el shit, campeador Cambio yo el tenor Lo pongo en tendón Antes de que puedas corregir Así, así es como se rapea un free No, metiendo las del cacha Las del sign a wannabe Mis skills, tunes tripis Así, si quieres ver las distancias Es un gigante Es un petit Le moneas, es la vi Y eso que no hablo francés Le pupu, le mato, le guagua Es lo único que sé Vamos a regresar a Edith Porque se iba a frenar Terminadores Mamá, se leen castellano Mamá, se leen castellano Que ya que me da No, se la acabo Hace 3, 2, 1 I can't talk in English, motherfucker I have tough food You have nothing, manito You're idiot You knock it head Dead level I have the level In a limit spirit I need you Yo, motherfucker Si, rosico Yo soy demasiado Cuando yo voy gramos de tepito Porque cada vez que vengo repito Rimaste muy vacío Vacío, vacío Ya Hijo de perra Haces parecer rap del al CZ Rimas Pero de la verga Y su flow Ni lo menciono Recuerda, eh Eso que no tiene ni la rima La rima tan corqueta No me acuerdo ni siquiera Que dijiste Tan malas son tus letras Yo lo siento, yo lo siento Hermano, te faltan Les tiros, te faltan los grados Tienes las llamas en el cuello Yo cada vez en la boca Cuando vengo Y te hablo Y te hablo Y te sangro Hardcore, hardcore Yo soy Han con tanto Porque está en el palco Te dejo en el anonimazo Yeah Bravo Se lo damos en 3, 2, 1 Se lo damos en el cilandro Uno, inviento Eres muy malo, lo noto Ahora sí te dejo roto Contigo yo ni me agoto Por eso es que yo ni noto Nada de estilo contigo, perro Por eso hoy te derroto Como a Cotto Ahora me siento My water Puteando a Cotto Tengo que tirar otra más Pero soy capaz De poder fluir Y influir en compás Perro Ahora sí Tú no innovas ¿Qué pasa? Lo va El clásico de siempre Pero esta No me la robas Métete a tu alcoba Ey Ahí te escondes Te metes con tus supuestos amigos A creérselos ¿Dónde? ¿Qué pasa, hombre? Ey ¿Te sientes grande? Ey No puedes ser un hombre Si nunca has sentido hambre En la cara y alto Vito es 15 Yo sé que no sabes lo que hago Yo corro por el son Como si fuera 15 Hice lo que tú no hiciste Vi lo que tú no viste Síguenos diciendo que robamos Hacia el Madrid hizo 15 Pero ya me voy Pero ya me voy Hice lo de ayer Volví a lo de hoy Sé lo que yo soy No me importa qué eres Y tampoco dónde vas, cabrón Soy el mejor tirando mi emoción El que tiene más melena en león Y no hablo del cabello Hablo de ser campeón De talento nato Y también de noción No tengo un carro Pero voy en un caddy Hoy en el freestyle Me sale muy fácil Esta mierda te la dejo Ya gratis Si quieres luego Me doy tu drug daddy Papi Así mi nivel está Muy arriba En el top y en el ranking No tengo que pensarme rimas Para tener que ganarles Eso se me hace fácil A Chile tampoco tengo que pensarme Nada Me dime esta historia Perro Ey Yo siempre he sido mejor que tú Eso era historia Pero Te puedo decir Que esto es euforia Tú tienes 15 Pero yo soy barcia Teniendo 6 Me saben a gloria Puto Ey Mira lo disfruto Men Siente conjunto Ve Como no puedes ganarme Ni tú ni tu grupo Perro Ok Ahora te encierro Ey Sabes que tal vez Tienes mucha capacidad Pero Entiende mi cerebro Solamente necesito Estar en paz Y con calma Ey Entiende mi alma Creo Que esa es mi arma Ey Ahora te desarmas Perro No eres hombre Ahora eres bueno Antes eras no Ahora eres mi hermano Pero si quieres Nos vamos de mano a mano Conozco bien tu estilo Conozco tu trabajo Conozco con rimas Que te puedo mandar al callazo Ey La escena de león Parece el barca De los 6 campeonatos Porque tiene demasiada historia Pero no es lo mismo Sin el enano Ya no nos vamos Te lo he mostrado Cerca líquido Y también en grafos No tengo líquido Yo te líquido Nos vamos Ahora ya estamos En otro Tomo y en otro plano Yo no soy como plano De pobre esponja A mi no me gusta Lo que tienes Debajo del under Y ahora tú eres El que no se esconde Como te llamas Niño ya mi hombre Sabes lo que de la capa Se esconde Debajo del cap No ando con cops Ahora estoy raps En el hip hop Mostrando mi clan Mostrando mi son Mostrando mi rap Mostrando mi post Fuck Tiempo Aplausos para Infante Para Lugo Benedicto La cuenta De 3 2 1 ¿Sí me entendieron? Sí Y ahí sale la final ¿Va? Eh Eh Se la damos En 3 2 1 Pero que impuntuales Son los sentís Llegan y batalla What the fucking this El día de hoy Agarro esta puta MK Ultra Hasta que se vuelva Britney Spears Britney Spears MK Ultra Tu secreto Algo más hardcore Algo más concreto Pero pa' faltarte Al respeto Te aviso Que yo no llegué Tarde culero Llegué yo primero ¿Secretos cuáles? Los de tu trabajo Los que con el tiempo Te han mandado Directito Hacia el carajo ¿Secretos cuáles? Badajo Secreto en las montañas Todos sabemos Que una piedra Te tiene abajo No me tiene abajo No confundas las cosas A veces el mundo Viene a color de rosa Pero yo lo puse Sepia Nada más Por las cosas Pa' que veas Que la vida También puede ser hermosa La vida puede ser hermosa Y más de color rosa Más cuando no rimas Frosas Todos sabían Cómo va el nivel Que saco Como de la rosa No soy jugador Soy jogador Tanto como de la osa Yo saco el de la rosa Preparen Que se lo saque Antes de que estos pececillos Naden fuera del estanque Tú tienes razón Bien ubicado Tanto así Que no me encuentran Perdidos en estado Debriedad Tanto así Que el alcohol ha matado Yo no me preocupo Porque voy escalando En el grado En el grado Donde te encuentras Donde estás El tipo que tiene cerca el rap Pero nunca ha podido ilustrar Los consejos de mamá Dora no se da cuenta Que tiene un mapa por detrás Un mapa por detrás De ese mapa yo salí Vine desde el convive Y luego me reviví Me redimí Tú no puedes decir de mí ni mí Quieres ver el tiempo De las manos de Dalí El chef no tiene los cheses Ahora aguántame Primero cállate Para que veas el nivel Que este decrece Cómo creces Yo he visto la trama Cientas de cosas Y sé que el héroe No gana dos veces Te pongo una disculpa Se me confundió mi hijo Ahora se va la persona Más o menos A la cuenta de Tres, dos, uno Se va Lobito Final AMK El cilantro Primero va a ser Dupla Buenas noches ¿Cómo estamos? 4x4 ¡Vamos a celebrar! Estoy lleno de chispa Y de maldad Como un decéptico Me botaron aunque fiel Mejor que patéticos Chingada madre Por eso Dalí Nunca volvió a México Y que no vuelva Pa' que te portes Más escéptico Yo tengo trípicos Tanto así Que te provoco cólicos En tu estómago Porque yo le traje La pomigón A estos dos patéticos Ah, eso rimaba con cólico No un acólito Esto lo pongo Ni de dicen Let it go Y ponen put yo Genso Pienso Verso Luego Eléptico Al chile yo no sé hacer eso Perras Entonces me meto con lotes Y se haré en el dilema Me mataron y regresé Porque regresa siempre lo bueno Pregúntenle a morena A morena Ni fuiste a votar pendejazo Por eso no hagas caso Yo soy el canelo O Mike Tyson Porque se dan golpes Pendejito Pero también sé esquivarlos Sabes esquivarlos Pero de qué te quejas Se siente Mike Tyson Va sobre sus orejas Así que mejor cállate Porque este rapero a perpleja Más bien estás fumando Pero porque te apendejas Sí, es que fumar marihuana Es un deporte Lo dicen en la rey Y el corte En el corte Que no aporte Este golpe te manda Hasta el infinito López Que sabe esquivar Me dice este bastardo Que golpea muy cabrón Y que es el más cargado Que ha pasado mi bastardo No tienes que esquivar lobos Solamente te tienes que quedar parado Parado Hasta que te salgan canas Hasta que el tiempo Te quité a tus amigas También a tus hermanas Pero veo tu fachada Y hoy me vuelvo Tyson sin oreja Vine a chingarme al chino Maidana Al chino Maidana Ahora tienta las consecuencias Para que te asuste un poquito mi presencia Ya no quieres nada de eso Tanto que te criticas Entonces voy a quitarte la cana Voz de la experiencia La cana estaba Ay No se la puedes quitar Porque otras cuatro Ay Quiere pelear este Omanay O yo no traje un lobo O traje un Arcanay No se dice Ay Se dice Ay Hijo de puta Estás tirando un My Free Pero está bien Al pollo lo de Goya Me quieren hablar de boxeadores Pollitos Enfrente de la olla De la olla Pues mejor que se cale Ni con balines vales Mejor te sales Tú que me encanas ¿Quieres quitarme las canas O quieres quitar cana Pa' que no te entamben Pa' que no te entamben Y estés detrás de la flecha Ey En una cosa te reflejas No vas a estar ahí Porque no es tan superior Estás en la de menores Solo porque no estás tan cabrón Y tú estás en el anexo Hasta te llevo una despensa A la hora que se ofrezca Perdona Dispensa No me parece una ofensa Oscar de la olla Se cayó con el canelo Y la prensa Y la prensa Puta Vamos a ver Mira como él cabe Te sientes drogadito Por chingarte cana Solamente te chingarías Una cana Te tiene una sugar Llego 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 Gracias Si alguien sabe Informe Gracias Vamos a hacer un poquito más pesado Yo sé que en la primera Me fui un poco liviano Pido silencio Porque hoy voy a matar al héroe Me voy a volver el villano No lo entiendes Pansaro Porque me volví el favorito de todos Aunque no lo quisieron Por eso te fuiste frustrado No me fui frustrado Me fui emocionado en el desquicio Ya sabes Esto del freestyle Al freestyle Se le hace vicio Que tú me ganes Sería un desperdicio Será más fácil Ver a la doble N Hacer ejercicio Hacer ejercicio Como que Está sacado un poquito de su tuerca De su cabeza Obviamente que es desperdicio Quieres ver a la gorda O sea Quiere ver comer a la puerca No lo entiendes Vas a quedar con tu boca chueca Este se cree un chamuco Pero es una chamaca Medias No, no soy un chamuco Y tampoco soy un hermano A veces soy culero Y ni te extendería la mano Yo quiero ver rezar a la puerca Porque son cerdos de diamantes Y encabronaste a este gitano Poneme ese beat papi La primera se baila La primera se baila Esa es la bola de gitano Recuerden Son tres vueltas Y los beats Totalmente Mi maestro Clint La está poniendo papi Para arriba Para arriba Para arriba Se lo damos en 3, 2, 1 Limpio No sé a donde voy Y en el mercado Es donde estoy La primera se baila Y no b-boys No lo entiendes No estás tan cabrón Entonces no sabes Ni quién soy Ni tú sabes quién soy Hoy estoy aquí Llegué aunque nadie esperaba Pero este es el fin El día de hoy Quiero ver al b-boy Saltando en una mano A eso yo le llamo El wit flip Wit flip Pero yo en un oli Me lo llevo trancas Pa' que veas que tu oli Obviamente saca Todo lo que quiera Ahí me cae en la ranca Tú tranquilo Que este rapero la ranca La ranca Pues ni una mula Lo percuten Hoy le voy a cortar Por la mitad Con un cúter ¿Quieres hacer trucos Como el oli? Oli Vengo la tabla Ronny Muller Pero yo me mantengo al filo Lo mato tranquilo Y con sigilo Me hablas de la mula Este pupilo No hables de la mula Que estoy tazando los kilos Pero tardan Vas para malo Y no te va a tocar Número en la tanda Lo malo es que el pendejo Quería venir con sigilo Pero aquí te falló Batman en Arkham ¡Bien! Juego jueces Hay derecho a réplica Si quieren 3, 2, 1 ¡Bien! ¡Bien! Finalmente libre Empieza quien terminó Empieza en gilandro Con un toque de cebolla Y pator ¡Eh! 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 Y se la damos en 3, 2, 1 ¡Tiempo! Ya sé que tengo un acentoñero No es fácil que entiendan Cuando pongo mis palabras A pelear en la contienda Yo no soy un yucateco Soy más como de Acapulco Así que ponte a rapear Cara de verga Ponte a rapear Cara de verga Como ven este compadre Yo no vengo de acentros Porque a mí me vale madres Vete a la verga Please En serio cabrón Bueno ya que lo dijo tu playera Yo no tengo que decirte que me hace el favor No haces el favor Porque estamos años luz De diferencia no me alcanzas Ni aunque le pusieras plus De las playeras Me estás hablando tú Pendejo Yo fui onda Primero que tú Primero que tú Ya notó otro gol Ahora se siente un gansa Que tiene el aerosol Que estoy años luz de ti cabrón Tienes razón Porque tú eres una estrella A mí puedes llamarme sol Pero eres uno azul Yo kriptoniano Me estoy llenando de energía Mientras desmenuzo al gusano Es lo malo que no paro Este es un sol azul Dime si te sirve en el cuerpo de bizarro De bizarro Ya le toqué ahorita la campana Pana pa' que veas que trajo el gusano negro Pero yo me lo comí en la puta manzana ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Ya no quiero ver mi futuro de la gitana Si me mostró las cartas blancas Eso ni rima Pero lo quieres hacer hasta con pleonasmo Eso celebra a la gente Que no saben con la mente de un asno Este es Peter Man en la gran manzana Pero yo vengo de allí Mi navegando en mi durazno Es un durazno Pero no se pudo Obviamente piensa que me gana Está seguro Cara de asnos que te den por el culo Te dije que yo soy chueco Y mi pantana con esa cara de burro ¡Qué pop! ¡Qué pop! ¡Ah! 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 ¡Dale bola mágica! ¡Besos! ¡Uno! ¡Se la lleva! ¡Sí!